Yo soy Teresita de Jesús Huerta Casas y soy cofundadora de Afiliame. Afiliame es una empresa que se encarga de ayudar a cualquier trabajador independiente o asalariado o trabajadora del hogar a que tengan los mejores derechos laborales, ya sea ellos mismos como trabajadores independientes o ayudando a los patrones con las trabajadoras del hogar y también a los asalariados porque nos hemos dado cuenta que hay un grave problema en las cuestiones de planes de retiro. Entonces, en ese sentido, ayudamos incluso a la gente que parece que tiene todos los derechos laborales, pero muchas veces no hace lo que tiene que hacer por falta de información simplemente. Entonces, no aportan a su Afore o no tienen un plan de retiro y entonces eso les afecta, pues la verdad, de manera bastante importante en el momento de ya pensionarse. ¿A cuánto asciende la informalidad laboral? Pues mira, ahorita más o menos el 60% de los trabajadores son informales. Esto es algo la verdad es que muy, muy grave porque, pues sobre todo después de la pandemia y también hubo otro factor en los años 2000, cuando empezó toda esta parte del changarro de Fox, ¿no? Que mucha gente dejó sus trabajos, pues, asalariados, ¿no? O dentro de empresas para empezar y emprender, ¿no? El problema de emprender es como, es ambivalente, porque por un lado, pues claro, te vuelves tu propio jefe, pero no tenemos la conciencia de que ser nuestro propio jefe también significa darnos nuestros propios derechos laborales, ¿no? Entonces, eso es algo grave porque, bueno, empiezan a emprender y se vuelven sus propios jefes y tienen buenos horarios y, digamos, todas estas partes de responsabilidades cambian. Sin embargo, nunca se hacen responsables de ellos mismos como sus propios patrones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, se quedan prácticamente en la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro o qué va a pasar si tengo un problema médico, ¿no? Porque, pues, se quedan sin IMSS. Claro. ¿Cuál es la situación que ustedes, pues, se enfocaron en las mujeres trabajadoras del hogar? ¿Cuál es la situación específica de ellas? Mira, nosotros empezamos en 2020 apoyando nada más a las trabajadoras del hogar debido a que hubo este cambio en la legislación donde de repente, pues, ya podían tener este IMSS, ¿no? Esto fue algo súper nuevo porque, pues, nunca se les había tomado en cuenta para tener este derechos sociales, ¿no? Incluso en aquel momento se tomó como esta parte de una herencia histórica, ¿no? Y que habíamos de salvarlas a su favor, ¿no? ¿Cuál es el punto real? Que hay más o menos 2.4 millones de trabajadoras del hogar. Y ahorita, a tres años que ha, este, estado funcionando el programa piloto de trabajadoras del hogar, solamente hay 1.5 de ese 2.4 millones de trabajadoras afiliadas a IMSS. Esto es más o menos unos 30 mil, unas 30 mil trabajadoras, ¿no? Te voy a ser muy franca porque, pues, realmente como yo trabajo con ellos, tanto por un lado con los empleadores, ¿no? Que son los que nos contratan y por el otro lado también con las trabajadoras del hogar. Yo he visto varios, digamos, factores que inciden en que no se les dé. Y te voy a ser bien honesta, ¿no? Por un lado está esta parte de la informalidad también del propio trabajo, ¿no? O sea, esta cuestión de que viene diciembre y prácticamente muchas de las, sobre todo las que son de planta, como se le llama, ¿no? Que trabajan en una casa seis días a la semana. Hay mucho este punto de que en diciembre se van de vacaciones, ¿no? Bueno, vacaciones muchas veces no pagadas, ¿no? Pero bueno, se van a sus pueblos y pues a veces regresan y a veces no. Entonces, esta, digamos, práctica normal ayuda en la idea de los empleadores de que no es un trabajo tan formal y entonces no se merecen los derechos. También está esta práctica de que las que no son, las que son de entrada por salida, ¿no? Pues ahí hay un problema muy grave en cuanto a que no hay información sobre, entre los patrones, ¿no? O sea, tú sabes que la trabajadora del hogar viene a tu casa el miércoles, pero no sabes a dónde va lunes, martes, jueves, viernes, sábado, ¿no? Obviamente tampoco tienes idea de a dónde, de cómo encontrar a esas otras personas. Y eso ha vuelto muy complicado darle seguridad social. ¿Por qué? Porque, haz de cuenta, si yo pago mi día, ¿no? El miércoles, ¿no? Y yo cumplo mi labor como empleador y entonces pago el miércoles, ¿no? Y más o menos te va a quedar casi como un día laboral más, ¿no? O sea, si le pagas, por ejemplo, 300 pesos, vas a pagar más o menos 300 pesos en el hospital, ¿no? Por mes. Pero, ¿qué es lo que pasa? La trabajadora no tiene seguridad social más que el miércoles. Entonces, si ella tiene algún problema, pues, de salud o cualquier, digamos, cualquier tema, este, de, de, pues, de salud, en otros días, pues, no tiene seguridad social. Entonces, pues, los trabajadores, los patrones también dicen, ¿para qué se lo doy, no? Si, pues, realmente no tiene una ventaja real, ¿no? Claro. O sea, ¿sólo las aseguran por el día que laboran? Sí. Ah, ok, ok, ok. Sí. Está terrible. O sea, eso es lo que te obliga la ley, ¿no? A tú asegurarla por el día que trabajas, ¿no? Y también es lo lógico, porque si tú, por ejemplo, le pagas 300 pesos diarios, ¿no? Y te voy a decir más o menos cómo está. Para que una trabajadora tenga seguro completo, más o menos tienes que pagar 1,400 pesos mensuales, ¿no? Ante el IMSS. Y entonces, con salario mínimo, hay que mencionar que al menos en Ciudad de México es muy raro que sea de salario mínimo, ¿no? El salario mínimo, también ahí hay como unas cosas, un poco complicadas, porque, por ejemplo, el salario mínimo en Ciudad de México está en 207 pesos, pero la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estipula que el de las trabajadoras del hogar es de 249 pesos, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, es lo que estipula la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entonces, más o menos anda en 250. La realidad es que Ciudad de México está en 350 pesos. Hay lugares de la República donde es más caro. Guadalajara se ha vuelto mucho más caro. Ahí anda por día más o menos en 500 pesos, ¿no? Todo esto depende mucho de los movimientos sociales que hay, ¿no? De los sindicatos de trabajadoras del hogar que están moviendo para que se mejoren los salarios, ¿no? Y también por eso, eso ha generado que haya muchos cambios en la ley del seguro social en el capítulo de las trabajadoras del hogar. ¿Cuál es la recomendación? ¿Ellas qué pueden hacer? Lo que más les conviene a ellas es, digamos, de manera práctica poder hacer un mecanismo de comunicación entre sus patrones para que entre todos puedan pagar su ins, ¿no? O sea, pero aquí te voy a decir otra cosa que es importante. La mayoría de las trabajadoras del hogar, o sea, no es casualidad que el 98% sigas el seguro social, ¿no? Esto también tiene que ver que la mayoría son de entrada por salida, ¿no? Pero el punto importante aquí es que como no hay comunicaciones con los empleadores, no hay manera de que les puedan dar el seguro completo, que es como convendría, ¿no? Realmente, por ejemplo, cada empleador tendría que pagar más o menos con salario mínimo unos 300 pesos adicionales al mes, tomando en cuenta que trabaja seis días, ¿no? Entonces, con esto yo lo que haría, ¿no? Es hacer un chat, ahorita que ya hay tanta tecnología, ¿no? Hacer un grupo con todos tus trabajadores, con todos tus patrones, ¿no? Y poderles decir, oigan, me interesa tener el seguro social, ¿no? Este, cada uno de ustedes debería de aportar tanto. Pero te voy a decir otro problema, Marta, que es yo creo que el más importante, que es la falta de información. Las trabajadoras del hogar no saben en qué les beneficia el IMSS, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de ellas dicen, no, la verdad es que yo prefiero que ese dinero mejor me lo aumente en el mes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tú como patrón también dices, ay, bueno, sí, me quito de la carga, ¿no? De la carga, este, pues por un momento que también se hace legal, ¿no? En el momento que las pones en el IMSS, pues ya tienes una relación laboral, ¿no? Porque dentro del IMSS, en la parte de trabajadoras del hogar, sí sale estipulado el patrón, el domicilio, la CUR, ¿no? Y los datos de la trabajadora del hogar. Entonces, pues en ese sentido, si la trabajadora del hogar no insiste o no le interesa tener el IMSS, pues no hay manera de que se pueda hacer que ese es el mayor problema. Que ellas prefieren que se les aumente el salario antes de tener el IMSS. Y eso viene como resultado de una falta de información, ¿no? Que la trabajadora del hogar no sabe que con ese IMSS puede tener también acceso a guarderías gratuitas, por ejemplo, ¿no? Donde aparte a los niños se les da de comer y tienen un muy buen servicio las guarderías del IMSS. La verdad, yo las considero las mejores del país, ¿no? Tienen guarderías gratuitas, tienen la parte de toda la cuestión de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, ¿no? No saben esta parte de que se les pueden dar las medicinas gratis para ellos y para su familia, ¿no? No saben que también se pueden afiliar a sus padres, por ejemplo, ¿no? No saben también a lo mejor que tienen la parte de incapacidades, de que si ellas llegan a caer o tienen algún problema. Aquí también, por ejemplo, es bien importante esta falta de información que, por ejemplo, si la trabajadora del hogar tiene un problema incluso en el trayecto hacia su trabajo, eso también se considera un riesgo de trabajo, ¿no? Y entonces también hay incapacidades para ese punto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Te digo esto porque es muy habitual que las trabajadoras tengan caídas en el transporte público. Y entonces no toman en cuenta toda esta gama de servicios que les puede ofrecer el INSS, ¿no? Teniendo la, teniendo la afiliación. Entonces, para mí, el mayor problema es la falta de información a las trabajadoras del hogar sobre los beneficios del INSS. Porque si tú sabes, a lo mejor te van, ellas siempre dicen, bueno, no, me van a subir cincuenta pesos de salario, ¿no? Pero si esos cincuenta pesos va a significar que tus padres van a tener seguro, que tus hijos van a tener seguro, que tú vas a tener seguro, que cualquier emergencia médica, este, bueno, te apoya, ¿no? Que vas a tener guarderías, que vas a tener incapacidades, que vas a tener relatorios. O sea, si ya supieran todos los beneficios que le ofrece tener el INSS, te puede ajustar que entonces dirían esos cincuenta pesos, pues puede ser que me convenga. Porque también hay, 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 este, cifras importantes donde dicen que más o menos los mexicanos gastan alrededor, bueno, depende de las edades, ¿no? Pero se gasta más o menos un quince a un veinte por ciento en salud. Llámese medicinas, llámese consultas, sobre todo en las mayores de cincuenta años. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que si tú eres trabajadora del hogar y tienes más de cincuenta y cinco años, el INSS claramente que conviene. Aparte, hay otra cosa que es bien importante. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras, que en muchos casos mayores de cincuenta años, trabajaron de chicas en alguna fábrica. En muchos casos, sobre todo las que son ya urbanas, digamos, ¿no? Las trabajadoras que trabajaron en, o que llevan mucho tiempo en las ciudades y, este, y tienen más de cincuenta años, normalmente trabajaron en fábricas. Entonces, a ellas les aplica todavía la ley del setenta y tres que les puede otorgar pensión. Entonces, ¿cuál es el beneficio aquí? Que la ley setenta y tres marca que solamente necesitas quinientas en manos cotizadas. Y entonces, si esas trabajadoras tienen dos, tres años y tienen ahorita cincuenta y cinco años, están a muy buen momento de tener una pensión digna, ¿no? Porque incluso la mínima ahorita, por ejemplo, está en el salario mínimo, que son más o menos seis mil doscientos pesos. Entonces, dices, bueno, para una trabajadora del hogar que le quede una pensión de salario mínimo, es una cosa bastante interesante porque, aparte, se quedan con seguro médico de porno. Guau, está súper bien. Y, en este sentido, Tere, ¿cómo Afiliame ayuda o asesora a las personas para que sepan y para que puedan obtener este tipo de beneficios? Afiliame ayuda a todos los patrones. Bueno, a todos los patrones. Afiliame ayuda a cualquier empleador de trabajadora del hogar a hacer los trámites. Porque vamos a ser honestos, realmente, si bien se nos asignó la obligación laboral de afiliarlas a NIMS, realmente la mayoría de las amas de casa, que son las que realmente tienen el vínculo laboral, no tienen el conocimiento de hacer los trámites para que tengan seguro social, ¿no? En muchos casos, te voy a hacer honesto también, las mismas amas de casa tampoco tienen seguro social. Pero bueno, ese es otro tema que hablaremos si quieres después, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros les apoyamos en que les hacemos todos los trámites, ¿no? Lo único que les pedimos es su número de seguridad social, su CUR, su INE y su correo electrónico y al empleador, digamos, los datos del empleador y al patrón le pedimos nada más su INE. Con eso nosotros podemos hacer todos los trámites y cobramos lo que es la cuota del INE más 179 pesos mensuales. En muchos casos, esto digamos que es lo que te tardas de traslado y lo que te tardas en hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que si lo pagas al INE no lo puedes hacer por transferencia ni domiciliado a tarjeta de crédito, que es como lo hacemos nosotros. Nosotros ofrecemos que lo puedan dejar domiciliado a tarjeta de crédito o débito. También ofrecemos que puede ser a través de transferencia bancaria o el sucursal del banco que nosotros manejamos BBVA, Bacom. Pero el punto es que si lo haces directamente en el IMSS, pues a fuerza tienes que hacerlo, ir al banco, ¿no? Y después mandar un correo electrónico para que se acepte que se hizo el programa. ¿Cómo ha sido la respuesta de, pues, tus clientes? ¿Tienes clientes, más patrones, más trabajadoras del hogar? Fíjate que es muy curioso que, va a sonar muy mal, pero que los mejores empleadores son hombres. Son hombres porque por esta practicidad que les ofrecemos, ellos, pues, normalmente mucha gente, a lo mejor muchos hombres divorciados, ¿no? O la verdad, tampoco sé tanto, ¿no? Porque tampoco les pregunto de su vida privada, ¿no? Pero el punto es de que la mayoría de los hombres que tienen a trabajadoras del hogar o que son los responsables de la relación laboral, lo que hacen es que dejan su tarjeta de crédito domiciliada y se olvidan del crédito. Y son los mejores clientes, ¿por qué? Porque, pues, nunca se les olvida tener que pagar, ¿no? Y también eso genera una relación laboral. La verdad es que yo he visto muy armónica con las trabajadoras del hogar. Pero aparte también, nosotros les proporcionamos la información a las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, no solo es que las afilian, sino que también nosotros les decimos, mira, te ayuda para esto, te ayuda para esto, mete a tus papás, mete a tus hijos, necesitas estos para hacer estos trámites, ¿no? Les apoyamos en un principio diciéndoles todos los beneficios que tienen y entonces ya la trabajadora del hogar se da cuenta de que sí le conviene. Y entonces se genera una relación muy armónica en el sentido de que le conviene quedarse con el trabajo porque solamente un 1% de los empleadores ofrecen IMSS, a sus trabajadoras del hogar. Entonces, cuidan su chamba, ¿no? Y por el otro lado, los patrones les conviene mucho en el sentido de que, pues, tienen una trabajadora leal, ¿no? Que le conviene quedarse, ¿no? Que regresa siempre en enero, ¿no? Porque le conviene, ¿no? Y luego también le funciona mucho porque cualquier problema de incapacidad, ¿no? Vete a IMSS, ¿no? Porque hay mucho también este problema de que, ay, los lunes, ay, pues es que no llego porque estoy enferma. Ah, pues tráeme tu comprobante de IMSS y que te den tus medicamentos. Entonces se genera, ¿no? Una relación mucho más honesta, ¿no? Si realmente estás enferma, pues sí, tienes que declararte enferma porque te van a pedir que vayas a IMSS y que te pidan tus medicamentos, ¿no? A que declaras enferma cada vez que, pues, o no puedes o no llegó el camión o lo que sea y tienes falta, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que se generan relaciones mucho más armoniosas a cuestiones laborales. Que las mujeres no estamos tampoco en general en tenemos seguridad social. Digo, nosotras vivimos más que los hombres. Es una cuestión ganamos menos. ¿Cuál es la situación? Mira, hay una cuestión en las mujeres que siempre creemos que no nos va a pasar nada, ¿no? Como tenemos toda esta parte de responsabilidad de los hijos, en algunos casos de los maridos, de los padres, perdemos mucho de vista el interés en nuestra propia salud o en nuestro propio futuro. Y eso se ve súper marcado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres que están casadas, jura que van a ser casadas de por vida, ¿no? Y que, este, que van a vivir de la pensión del marido. Pero, ¿qué pasa si te divorcias? ¿No? Por ejemplo, acabo de tener un caso que me resultó súper, así, abrir los ojos de una mujer que, pues, se salió de trabajar 10 años por cuidar a sus hijos, ¿no? La verdad es que muchos de nosotros, si tenemos la oportunidad, lo hacemos. El punto es que, en su caso, por cada año que ella no cotizó en el INSS por cuidar a sus hijos muy válido, ella perdió 1,500 pesos mensuales de su pensión de por vida. Y, por años, eso equivaleó a 15,000 pesos de pensión de su vida, ¿no? Y, entonces, como perdió esos años de, de, de estar cotizando, pues, entonces, eso le afecta ya de por vida en la mujer, ¿no? Aquí hay una cosa que es bien importante, que es que se pueden ellas afiliar, porque la realidad es que la mujer, la mujer, aunque está con sus hijos, siempre está haciendo algo, ya sea que esté vendiendo topperware, o esté vendiendo alajitas, o esté vendiendo, o haciendo su propio, ¿no?, trabajo, contadoras, o muchas veces se salen de trabajar de una empresa para no tener los horarios y poder atender a los hijos, pero la realidad es que siguen con, a lo mejor, algún cliente por fuera, ¿no?, o, este, siguen como, de alguna manera trabajando, las diseñadoras, por ejemplo, ¿no?, siguen haciendo trabajos por fuera. Con eso, ya se consideran trabajadoras independientes y pueden afiliarse, y eso les beneficiaría mucho, te digo, sobre todo para la parte de la pensión. ¿Por qué? Porque, como te decía en este caso, te afecta cuando ya te vas a jubilar. Todos esos años que tú dejas de trabajar los vas a pagar en el momento del proceso. Y entonces, antes no había esta oportunidad, ¿no?, porque, pues, antes si no estabas en una empresa, no había manera de tener IMSS. Pero ahora que ya está la posibilidad de que las mujeres, aunque estemos en casa con hijos, si estamos haciendo una labor de ventas o de nuestra propia labor, aunque no sea, digamos, con tiempo completo, nos permiten afiliarnos al mes. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros no nos merme en nuestra jubilación y nuestra vida. Entonces, es bien importante que esto lo sepamos, porque normalmente las mujeres siempre tenemos pensiones más bajas que las de los hombres. Y se debe mucho a esta cuestión, porque los hombres sí llegan a trabajar 40 años laborales, ¿no? Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta que para el monto de pensión se toman, bueno, por un lado la cuantía básica, pero por otro lado lo que más aumenta tu pensión son los incrementos anuales. Entonces, un hombre que sí trabaja a los 30, 40 o 20 años, ¿no?, y va a tener estos incrementos anuales, claramente le va a quedar mejor la pensión. No, en el caso de las mujeres, que por muchos años se sale de trabajar para cuidar a los hijos, pero le afecta en cuestiones laborales de jubilación y de pensión. Claro, claro. Súper bien. Y igual, todos, todas nos podemos acercar a filia. Todos nos podemos acercar a filia, ¿no? En el caso de que si tú estás como tu prima, si tú eres, si tú eres una trabajadora de hogar, yo la verdad sí les recomiendo que busquen tener esta red con los otros empleadores con la finalidad de poderle dar a la trabajadora del hogar su afiliación anuales. Sobre todo, y esto sí lo quiero hacer muy enfáticamente, si ellas tienen más de 50 años, porque es muy probable que ya hayan sido afiliadas a ellos. En el otro caso, y también quiero ser como muy clara, si tú tienes una trabajadora del hogar joven, lo más seguro es que lo que más te convenga es hacer un plan de ahorro para ella. ¿Por qué? Porque ella va a necesitar 20 años de afiliación, lo cual va a ser más complicado que ella pueda tener un acceso a atención. Y aparte, como ya es ley 97, son otras reglas. Entonces, yo lo que asesoro mucho a algunos trabajadores, claro, aquí depende qué edad tiene cada uno, ¿no? Depende cada una la situación. Pero muchas veces yo les asesoro para que hagan, por ejemplo, un plan de ahorro para ella, ¿no? Y a lo mejor depositen mil pesos, lo que sea. ¿Y qué va a servir? Para cuando en el momento en que ella ya no quiera trabajar o tú ya no quieras trabajar, tengas una muy buena dinero ahorrado para su liquidación. Y una liquidación conforme ley y diga, ¿no? O si tienes la suerte de que se queda contigo muchos años, le puedas dar un plan de retiro con un aumento de pensión. ¿Qué es lo que realmente los va a convenir a toda la gente que tiene ley 97? Porque realmente los que tenemos ley 97 no nos conviene tanto la parte de afiliación. Eso es bien honesto con números y cifras. ¿Por qué? Porque tendrías que tener primero a los 20 años cotizados en el IMSS, que como muchos de ya jóvenes, pues más que nada nos gusta más el emprendedurismo y así. Entonces es muy difícil lograr los 20 años afiliados al IMSS. Pero aparte, tienes que tener a fuerza el Afore. Porque si tú no depositas a tu Afore, te va a quedar una pensión de 3 mil pesos. Y luego, bueno, muchos también me dicen, es que el Afore, y es cierto, en los últimos 3 años has perdido si tú tienes el Afore. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Un plan de retiro. Pero... ¿Y van? Ajá, privado. Y también ahí depende que te conviene. Hay mucha gente que le conviene los que dan deducciones fiscales. Hay mucha gente que le conviene los que no te castigan tanto si sacas el dinero antes. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para tener la mejor opción. Entonces, afílame lo que hace es que compara todo lo que hay en el mercado, tanto público como privado, para darte la mejor opción. A ti, patrón, ¿no? A ti, empleador o trabajadora del hogar. ¿Qué es lo que más le conviene? Dependiendo qué trabajadora del hogar tiene. Te digo, si tiene más de 50 años, lo más seguro es que IMSS le convenga si ya alguna vez trabajó. Si no, saca el plan de retiro. ¿Por qué? Porque si no vas a tener una persona de 65 años, que vas a tener que liquidar, o ya no vas a querer que trabaje contigo, pero no tienes manera de sacarla. ¿No? O sea, esa es la realidad. ¿No? Luego, la otra. Si tú eres trabajador independiente, tienes que hacer ya. O seguir afiliándote a IMSS, o sacar tu modalidad 40, o sacar tu plan de retiro. Y si eres ley 97, tienes que sacar plan de retiro a Afore ya. Si tengas la edad que tengas. Y, por último, si eres un trabajador asalariado, lo más seguro es que necesites asesoramiento en Afore y en retiros privados. Porque aunque tengas un empleo que te da IMSS y que te cotiza con tu salario real, de todas maneras, si eres ley 97, vas a... No alcanza. Esa es la realidad. Pues muchísimas gracias, Tere. Yo te agradezco mucho tu tiempo, la dedicación para esta entrevista, y yo creo que próximamente te haré una consulta ya como clienta. Sí, claro que sí, Marcos. Estamos para servirles. ¡Suscríbete al canal!